En una extensión de 900 hectáreas se encuentran tres ecosistemas diferentes, playa, manglar y bosque seco. Es la paradisíaca isla de Jambelí, ubicada en el archipiélago del mismo nombre, en la provincia de El Oro. Para deleitarse de estos encantos debe viajar 30 minutos en lancha, desde Puerto Bolívar en Machala. Durante esta travesía podrá disfrutar de la brisa y de un sinnúmero de aves marinas. Los comuneros y transportistas marítimos esperan la visita de los turistas del austro que están de vacaciones. Las primeras siete y media, de ahí a las diez y media, de ahí nos saltamos hasta las doce y de ahí cada hora hasta las seis. El balneario de Jambelí es considerado un ícono del turismo de sol y playa a nivel nacional, con gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros, que en los 15 kilómetros de playa pueden disfrutar de una variedad de opciones. Yo estoy regresando acá a los 15 años, me parece un cambio maravilloso, una experiencia muy linda, la gente muy linda, muy acogedora. Muy bonita, es la primera vez que visito Ecuador, en general, todo el país me parece muy hermoso y esta isla está muy muy bonita. Y es una verdadera maravilla, de verdad está hermoso, hermoso, hermoso. Sí, es la primera vez. Estoy encantado, no va a ser la última, de hecho ya me voy a venir a vivir a Cuenca. Todas las bondades que ofrece la isla harán de su estadía una experiencia única, sumado a ello la recuperación de la playa con la construcción de los muros de escollera por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgo, permitió que se mejoren las condiciones de habitabilidad y turísticas. Hemos recuperado la playa fabulosamente y hoy sí ya tenemos una playa muy segura, o sea, playa segura, tenemos un espacio de un kilómetro. Además, los visitantes podrán disfrutar de exquisitos platos elaborados con mariscos, artesanías fabricadas con especies marinas y cabañas al alcance de todos los bolsillos. Sin duda, Jambelí es una opción a tomar en cuenta durante las vacaciones de las familias en la región sierra. Con imágenes de Nixon Reyes para Ciudadano TV, desde Habla el Oro, reportó Verónica Fernández.